¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you were one and you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Y no verá que se iba a otro yo No verá que se iba a otro yo No verá que se iba a un poder No verá que se iba a otro yo CC por Antarctica Films Argentina